Amigos y fanáticos de la música y la tecnología, yo soy Valentín Samson Y comenzamos un nuevo episodio de LinkedIn Tech, donde te vas a enterar de lo último y lo más relevante del mundo tecnológico Últimamente venimos hablando de cosas muy particulares, estuvimos debatiendo sobre videojuegos y siempre tenemos a algún invitado en particular Pero hoy vamos a hablar del mundo de las criptomonedas, así que si vos no entendés nada sobre este mundo que avanza a pasos agigantados Quédate aquí porque tenemos un invitado de lujo, se trata del trader y empresario Iván Benjamín Orduña, bienvenido al piso, brother, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, un placer en estar acá, la verdad que les mando un saludo a todos, me encanta verte aquí, te conozco hace miles de años Para el que no conoce, lo conozco ya hace como 20 años, hemos crecido juntos en el medio y para mí es un honor y un placer Y sabes que siempre te tengo un gran aprecio, sos una muy buena persona más allá de tu profesionalismo en el trabajo Qué grande, qué lindo, muchas gracias amigos, la verdad que es un placer Y bueno, la vida nos reencuentra y en esta oportunidad aquí con la tecnología, ¿quién lo diría? Yo lo conocí Iván siendo modelo de marcas muy reconocida, su cara por todo el país, muchos lo tendrán ahí también en boxer, todo tallado Pero bueno, pasamos por todo, pasamos por todo, pero bueno, experiencias, la verdad que todo es enriquecedor, es muy lindo, le pasa también a la gente que está del otro lado Es lindo también experimentar en la vida, distintas cosas y después bueno, uno se va encaminando a lo que le apasiona, a lo que le gusta La verdad que no me puedo quejar, es uno muy afortunado en poder haber hecho cosas que a uno le gustaban Lo disfruté muchísimo, ahora estoy en otra etapa, que también, también me gusta La etapa de trader, ¿no? Sí ¿Cómo llegaste también al mundo de las cripto, no? De ser actor, modelo, bailarín, hiciste de todo, también empresa de telefonía Hacíamos que bailábamos, pero bueno, sí, dale Pero hacíamos que bailábamos Pero yo bailaba, brother, ¿qué te pasa? Para los chicos que están escuchando, también es muy interesante, porque por ahí también seguramente muchos deben estar metiéndose Porque es algo que hoy día está en auge Yo me incursioné en lo que es el trading, en el análisis técnico de los mercados A través de las criptomonedas, yo era minero, yo minaba monedas, o sea, generaba monedas Tuqui, tuqui, como excavando de la mina Exacto, generaba, me daban un rédito económico, o sea, en cripto A través de uno teniendo máquinas, viste que tenés unas máquinas que la mayoría conoce Esas máquinas que muestran en la televisión La famosa torre Exacto Claro Que es un CPU, pero súper potente Sí, súper potente, con placas de video Y bueno, eso lo que genera es transacciones, ¿no? Muy complejas, a través de un algoritmo que se utiliza con las criptomonedas Son algoritmos Ok, pero para los que recién están ingresando este mundo La criptomoneda es una moneda virtual Sí, se podría decir, lo que tiene es que es como un libro contable digital Ok Entonces te asegura, le da solidez, le da seguridad a las transacciones que vos operás con otra persona Por ejemplo, a través de una red Si yo opero con vos Estás asegurado a través de esto que es el algoritmo y la blockchain, digamos O sea La cadena de bloques Exactamente Claro, que eso es matemáticamente perfecto Y genera que no haya, digamos, ningún tipo de problema en la transacción Y sea directo, persona a persona, sin intermediarios, viste Ahí va, bueno Eso es muy interesante de hablarlo Igual es un poquito más complejo Pero bueno, de alguna manera así simple es como un libro contable Bueno, ahí arranca también el tema de las regulaciones Que quieren poner los gobiernos o los distintos bancos Sobre esta moneda que no se puede controlar Claro, no se puede controlar por eso mismo Porque bueno, las redes son descentralizadas Muchas, bueno, hay muchas que no son descentralizadas como dicen ser Algunas sí, muy pocas Por ejemplo, Bitcoin, que es la más famosa de todas Es una red que se armó para ser descentralizada La más cara, por eso es la más famosa Sí, sí, la más cara O sea, no tiene dueño Sí hay personas que tienen, digamos, capital Que tienen Bitcoins, digamos Que bueno, las billeteras más grandes son las que pueden mover el mercado Y así manipular los precios también Que es un poquito, bueno, también está en disputa el tema de si Porque es una, al ser también muy nuevo, es muy volátil Las personas que se quieren introducir a esto Deben asesorarse Porque la volatilidad, así como es para arriba, también es para abajo Entonces si así las ganancias pueden ser exponenciales Las pérdidas también Entonces es muy importante asesorarse en lo que es este ecosistema Esto es como el mercado de la bolsa, ¿no? Es como estadística Hay que estar analizando las subidas, las bajadas Es también una apuesta, ¿no? Sí, es parte del nuevo mundo, ¿viste? O sea, las criptomonedas vinieron para quedarse Algunas pueden ser, como dicen el famoso Ponzi Que es el esquema piramidal Donde hacen muchas estafas Porque claramente al ser un ecosistema abierto hay muchas estafas Pero no es Ponzi, Ponzi Ponzi, Ponzi Que eso también perjudica mucho la imagen Pero la tecnología vino para quedarse y para utilizarse en muchos otros ambientes O sea, la blockchain se va a utilizar en muchas cosas Porque resulta que es una herramienta que nos sirve, ¿me entiendes? Es un beneficio Sí, obviamente hoy en día hay un tema con los bancos No sé si vieron las noticias en estos días Que la gente está dejando de confiar en los bancos Porque bueno, los mismos gobiernos emiten moneda No tienen respaldo Los bancos, la gente ya está más interiorizada De qué es lo que hacen con tu dinero Y la gente, por eso subió tanto el Bitcoin Empezaron a resguardarse en Bitcoin, en oro, en metales En cosas, digamos Desde el corralito Bueno, nosotros los argentinos Para los que son de otros países Estamos ultra avanzados al respecto Porque hemos pasado de todo Y es un poco lo que nos pasó Lo que está pasando a nivel global Con el dólar No a los niveles nuestros Pero está pasando O sea, el tesoro de Estados Unidos Se está emitiendo Para cubrir todos estos problemas Que están teniendo Están emitiendo moneda Y eso va a provocar un poco El verdadero valor del tesoro Exacto Es un poco lo que va a provocar Lo que está pasando en Argentina Va a pasar Hay consecuencias de eso ¿Viste? Ok, vos recomendarías Che, hay que empezar a dedicarse Hay que empezar a instruirse Sobre las criptomonedas Sin duda Sin duda hay que interiorizarse Hay que... Porque la verdad que a futuro Yo creo que las inversiones De las personas Van a ser con su billetera fría Que la billetera fría Es donde vos podés conservar De manera segura Tus inversiones Porque al tener nodo propio Eso lo tenés vos No lo tiene nadie En cambio si vos lo tenés Un intermediario Como no sé Mercado pago Exacto Si vos por ejemplo Lo tenés no sé En un exchange Que es donde se opera Como Binance por ejemplo Que es un lugar muy conocido Esto es una aplicación Que se descarga Claro El dinero lo tienen ellos Vos se lo estás dando a ellos Y si esa empresa quiebra Le pasa algo Tu dinero desaparece Como ha pasado con FTX Por ejemplo Que es un exchange Que hace poco fundió O sea Trabajaban con el dinero De las personas Estas personas Bueno nada Hicieron negocios mal Porque siempre En las empresas Como en los individuos Siempre la codicia La avaricia Siempre está ¿Entendés? Y bueno El hombre El lobo del hombre ¿No? No Mirá Y se auto Se fagocitaron Podríamos decir Y mucha gente Ha sido muy afectada ¿Viste? Entonces hay que tener Mucho cuidado Y en este ecosistema Te hay que tener siempre Una billetera fría Lo cual te permita A vos Conservar Tus 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 Criptos De manera segura Porque también Bueno En las criptomonedas Vos tenés una frase semilla Que es Una frase Que es la que Te permite a vos Respaldarlo Y tener como seguridad Llegado al caso De que si Vos necesitas Introducirte No sé Hacer una operación Te pide esa frase ¿Viste? Que es tuya No se la puedes dar a nadie No te la tenés que olvidar No te la tenés que olvidar Y no la tenés que tener Ni en una computadora Ni en un teléfono La tenés que tener Escrita en algo físico En el Samsung Notes Me la dejo No, no, no Porque hay gente Que la guarda En el blog de notas Del teléfono Y son lugares Donde son muy vulnerables Al hackeo Hay sistemas operativos También muy abiertos El Windows Es un sistema operativo Muy abierto El Android Android también Y ahí Y se te pueden meter hackers Que están Hoy en día Más que nunca Las has hecho Para sacarte tus monedas O sea Hay mucha gente especializada En sacar En estafar Más ahora Con las criptomonedas Ni hablar Que tanta gente Se introduce al ecosistema Y está viendo ahora Cada vez más Ahora que sube El Bitcoin Se está metiendo mucha gente Y esta gente Se está Acondicionando Un mercado alcista Que es Digamos Donde Introducen mucho dinero Y empiezan a surgir Nuevas criptomonedas También Y hay bueno Hay de todo Hay estafas Bueno Pero eso es parte ¿No? Un poquito Estamos hablando un poco De las estafas También de las De las consecuencias Negativas que puede tener esto Pero vamos a hablar De lo positivo Porque este es el futuro Vos lo dijiste Todo el mundo lo dice Como que El chino mandarín Es el idioma del futuro Bueno, ok Pero vamos a decir Por qué Esta es la metodología Monetaria del mañana ¿Por qué es bueno ser trader? Pero vos que te dedicás a esto No, ser trader Hoy día Es uno de los oficios Nuevos O sea Estás en montón Pero es de los que más Están creciendo Como no sé El marketing digital La programación Son Lo que te permiten Es por ahí Tener tu ingreso Estando en cualquier Parte del mundo Con una conexión Interna Y una computadora Vos podés operar Y generar una ganancia Entonces Es una gran herramienta Para libertad financiera Para que las personas Sean más libres ¿Viste? Pero bueno Así como uno Lo muestra fácil Y lindo Es una disciplina Más difíciles del mundo O sea Ser trader Para que tengas Una idea Hay una estadística Que el 95% Termina perdiendo O sea Es difícil Uno se introduce Seducido Por las ganancias fáciles Al principio Uno puede ganar Que esto que lo otro Y se mete ¿Viste? Después se pega el palo O sea El famoso O sea Te das con la pared Claro Te das con la pared Eso generalmente pasa Le pasó a los Traders de Elite Le pasó a todos Pero los traders de Elite Lo que pasó Es que Se diferenciaron Porque esa barrera La superaron Enfrentaron Y la superaron Se dedicaron a estudiar A ver por qué me pasó esto A hacer un mea culpa A ver bueno Cometí el error A ver por qué lo cometí Y empiezan así ¿Me entendés? A tener disciplina La clave del éxito El que llega Es el que lo sigue intentando El mercado Lo que hace es Mostrarte lo que verdaderamente sos O sea Cuando vos empezás A operar el mercado Después te das cuenta Que los errores Fueron por tu personalidad Porque Está Tu misma personalidad Se manifiesta En el mercado ¿Cómo operás vos? Si vos sos una persona Que tenés Adversidad Al riesgo O sos Sos muy temeroso Todo Todo florece ahí El mercado te muestra Lo que sos O sea Hay que ser mandado Hay que ser decidido Hay que saber lo que uno quiere Porque también Es como la ley de atracción ¿No? Si O sea Si sos seguro Y también la tenés clara Y estudiaste Y tenés las herramientas Que vos tenés Si Y tiene su recompensa O sea El mercado Te recompensa A los inteligentes A los disciplinados A los A los que Se capacitan A los que Se logran Controlar sus emociones Porque esto tiene un trabajo Principalmente En lo que es la psicología En las partes De las emociones O sea Es lo principal O sea Es más psicológico Que técnico El trading Ahora ¿En qué consiste el trading? O sea Ser trader ¿Qué tengo que hacer Para ser un trader? ¿Y cómo genero una ganancia? Si Mirá Ser trader Es solamente Vos estás apostando Que algo suba o baje Nada más Es algo así de simple Ok Vos podés operar Un montón de cosas Así como podés operar Criptomonedas Podés operar Petróleo Gas Mercados Monedas Pares De todo podés operar No solamente cripto Entonces eso está buenísimo Porque siempre hay alguna oportunidad Siempre hay algo Después bueno Se opera en base A un análisis técnico Que se hace Y también bajo las noticias ¿No? Y los fundamentales Que eso O sea Lo Por ejemplo Una empresa Si sale una noticia mala De esa empresa Esa empresa va a bajar ¿No? Va a disminuir Su valor de acción Los inversionistas Se van yendo También Claro Entonces ahí puede haber Un operador Que va a apostar A la baja Que caiga O sea En short En corto Y eso le va a dar Una ganancia Si la acción baja Esa persona apostó A la baja Va a tener una ganancia ¿No? Bueno, ahí está el tema De las actitudes Que uno también tiene O viceversa De las cualidades de uno De poder adelantarse A lo que va a suceder Y para esto Hay aplicaciones Que uno tiene que descargarse Por ejemplo ¿Qué es Los chicos que quieren arrancar A hacer trading? ¿Qué es lo primero Que se tienen que descargar En el celu Para empezar a informarse Para ver estadísticas? ¿Cómo hacen? Mira, lo más importante Primero es leer libros O sea Hay libros que son clave Que son fundamentales ¿Recomendarías alguno? Hay que armarse de paciencia Y leerlos Y pueden leer Yo recomendaría Para el que se introduce Por ejemplo Son muy interesantes Los libros Trading en la zona De Douglas Que te enseñan Mucho la parte psicológica Ok Después, por ejemplo Tenés Murphy Que es un clásico Análisis técnico De mercados financieros Es un muy buen clásico Esos dos son Por ejemplo Como los cimientos Básicos ¿Viste? Sí, los cimientos Después hay otros libros También muy interesantes Ana Kuling Por ejemplo Habla del volumen Es una autora Muy interesante Pero Primero el estudio Después Es muy recomendable Que no operen Con dinero real Sino con dinero de mentira Que hay Se puede abrir Una cuenta demo Tenés ¿En dónde se abre La cuenta demo? Y hay un montón Hay exchanges Que te permiten Tener demo No sé Por ejemplo Está la empresa Bing X Que te permite operar Así como criptomonedas También te permite operar Mercados Petróleo Comodities Por ejemplo A modo práctica ¿No? Sí Después tenés La más profesional Vendría a ser MetaTrader Que es la que utilizan Los traders profesionales Junto a NinjaTrader Que son Aplicaciones simples Plataformas simples Pero son simples Porque necesitan Que sean rápidas Porque para operar Vos tenés que ser Lo más rápido posible Porque todo lo que disminuya Tu operación En velocidad Hace que vos Tu operación Llegue Más tarde Más tarde ¿Me entendés? Y ahí el que llega primero Gana O sea Esas son las aplicaciones Que más se están utilizando Hoy día Y bueno Recomendable Operar en demo A ir probando ¿Viste? O sea Hay mucho contenido En internet gratuito Les recomiendo Primero Ganar conocimiento A través del 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 material Gratuito Que hay No paguen Si bien Si está bueno Tener un mentor Yo creo que es fundamental Tener un mentor Porque el mentor Lo que te permite Es cometer Muchos menos errores Porque Todos vamos a cometer errores Todos los cometemos Y de los errores Uno aprende Es la gran enseñanza Así como en la vida En el trading Es lo mismo Pero si ya tenés Alguien que se la pegó Un par de veces Si vos tenés a alguien Que ya se la pegó Un par de veces Te va a ayudar A pegártela menos Entonces Algún papá El papá El mentor Che Mirá hijo No hagas esto Va por ahí Exacto Bueno por eso les recomiendo Tener un mentor Es de gran importancia Iván te tenemos acá Vos sos mentor Para todos los que te quieran seguir Aquí tenemos las redes sociales Arroba Iván Benja Orduña Bueno que también tenés Un par de proyectos ahí Que se vienen Sí estamos armando ahí Con un amigo Un canal Estamos generando contenido Y bueno Estamos haciendo mentoría A chicos También como nosotros Que están Introduciéndose en esto Y que nada Que quieren seguir creciendo Personalizadas Viste A nosotros nos gusta Que sea personalizado Porque esto hay que estar Muy encima de la persona Si no El que mucho barca Poco aprieta Viste Exacto Entonces soy más De hacer algo Poco pero bien También estuviste haciendo Streaming Streaming de criptomonedas Estuviste también ahí Con un canal A través de Twitch Sí En el que hablabas De todas estas cuestiones Pero yo te pregunto Por ejemplo Tengo muchos amigos Que se dedican a esto Están todo el tiempo Viendo estadísticas Miren el celo Y digo ¿Qué haces? No, no Y miro Y están en Binance Lemon Explícame un poco ¿Qué es esto? Y están viendo A ver si sube o baja El capital Viste Simple Ok Pero Lemon Binance Son aplicaciones claves En el mundo De las criptomonedas No, Binance Por ahí sí Porque es bueno Es una de las más Establecidas en el mercado ¿Y qué se hace ahí Por ejemplo en Binance? Vos en Binance Lo que podés hacer Es comprar un montón De tokens Que son proyectos Cripto Que hay Los famosos tokens No fungibles No, esos son los NFT Ah, los NFT Exacto Que eso es otra cosa Pero nada O sea Tenés las altcoins Que son todas las monedas Que no son Bitcoin Y hay un montón Y cada una Son proyectos ¿Me entendés? Hay proyectos Que no sé Trabajan la seguridad De una red Y si vos Te pones a investigar A esa empresa Por ahí te das cuenta Que tiene Otras empresas Que invierten Que son serias Ves que el proyecto A futuro Tiene gran posibilidad De crecimiento Porque sentís Que ves que Que es algo Que se va a utilizar Y bueno Y eso te genera Digo bueno Voy a invertir ahí Entonces ¿Qué hago? Compro el token Así Listo y llanamente Muy simple Comprás el token Te lo guardás En la billetera fría Y esperás A que esa empresa Cuando generalmente Todas las altcoins O todas las monedas Que digamos Son de estos proyectos Crecen Es cuando el Bitcoin Tiene un crecimiento Y se estabiliza Arriba O sea En una posición Elevada de precio Y ahí Al entrar Capital al mercado Porque mucha gente Tuvo ganancias Y demás Y después Empieza Todo esto De las noticias Las noticias Bueno Para el que no sabe Están todas manipuladas O sea Eso es muy interesante Saberlo Porque Los grandes fondos Que son los que manipulan Y manejan todo Ellos Son los dueños Mismo De los grandes medios De comunicación Exacto Y juegan sus cartas A favor De ellos Obviamente Y ellos quieren sacar Su rédito económico Y ellos quieren Que se meta la gente Que somos nosotros Que tenemos unos pesitos Pero ellos nos quieren sacar Un poquito esos pesitos Claro Pero para eso La billetera fría también ¿No? ¿Tú mencionabas? ¿Cómo? Claro Además No, eso no es para las estafas Pero Yo lo que estoy hablando acá Es más Operando los mercados Porque al haber mucha manipulación El trader que es exitoso Sabe cómo se manejan Los grandes peces ¿No? Las ballenas Que las ballenas Son los que tienen Más capital Y vos tenés que seguir A esas ballenas O sea Las ballenas Son los que hacen La manipulación En los mercados Ahora Si vos no sabés Lo que hacen ellos Y te metés al mercado Y ellos te van a comer Te van a tragar Y vas a perder tu capital O sea Y entonces por eso Hay que ganar mucho conocimiento Porque Ya lo repito O sea El 95% de las personas Pierde Y eso Es una estadística Bastante elevada Bien Acá En control Se quedaron ahí También con la duda De la billetera fría Vos dijiste Contra las estafas Nos explicaste Que esto es para Que nadie toque tu dinero Y vos tenés tu propia clave Exactamente Eso Billetera fría Perfecto Bueno Genial Entonces chicos A ponerse a estudiar A leerlos Por ese par de libros Que recomendó Iván Y después ¿Cuál es el siguiente paso Para ser un trader? Aparte del mentor Que te vea guiando Seguramente muchos chicos jóvenes Y la verdad que nada Mi idea es también Que ellos no cometan errores Y que aprovechen Hoy día tenemos Un montón de herramientas Y oportunidades Para poder tener Nuestros propios ingresos A través de la computadora Este es uno Y bueno Nada Mis consejos son sinceros Para que ellos puedan También Cometer los menos errores posibles Y Y se metan en este mundo Que es re lindo La verdad es re lindo O sea Primero tienen que descubrir pasión Les tiene que gustar Eso es importante Te tiene que gustar la plata ¿No? También No Te tiene que gustar el operar ¿Me entendés? No la plata Porque si te gusta la plata Vas a perder Porque vas a ser un ludópata Y el ludópata Es como El que va al casino Y apuesta Al rojo o al negro Y si gana Y gana Y si no gana Pierde Y no es que pensó O sea Si vos abrís una posición O vas a operar en el mercado Vos tenés que operar Porque mirá Hice este análisis No sé Estudié este fundamental Y demás Yo tengo un análisis hecho Y digo bueno Va a llegar acá Y si no llega acá Tengo mi puerta de salida ¿Me entendés? Y ahí abro la posición Ahora si yo la abro Porque Uy uy Bitcoin sube Bueno dale dale Vamos dale Metele Metele todo Pum Ahí te golpea contra la pared ¿Me entendés? O sea Y ahí es donde Bueno Lastimosamente La gente nueva Tiende a entrar Es así la vida El experimentado Y el inteligente Le va a ganar Al ignorante Lamentablemente El mundo es así Un poco ¿Viste? Y hay que entender Las reglas del juego Que digo que bueno Hay muchas reglas Por entender Sí es duro Pero es así Es un mundo Bastante amplio Vos te tirás al mercado Y vos estás compitiendo Con los Traders de elite Con la gente Que más habilidosa es ¿Me entendés? Vos estás compitiendo Con gente Que está Con mucho dinero Un juego ahí adentro O sea No es abrir una posición Así por así ¿Me explico? Sí, sí, sí O sea Es realmente Hay que tomárselo Realmente en serio No, no, no No es joda Bueno bien Esto es bueno Sí, sí, sí Ser trader Es una profesión Porque hay muchos Que se meten Y son traders ¿Me entendés? Y porque hicieron No sé Ganaron un poco De dinero Esto y lo otro Y ya soy trader No, no es trader Tenés que pasar Por toda la Por un montón de cosas ¿Me entendés? Y ser Tener una gran gestión De riesgos Saber controlar el capital Manejarlo de manera Madura Ordenada Disciplinada Porque si no Tardo o temprano Terminás perdiendo todo No sé si Mil dólares O cien O dos millones Los perdés Es un montón Es un montón Los perdés Sí, bueno No es arriesgado El mercado es así Iván ¿Qué va a pasar Con la criptomoneda El día de mañana? Por ejemplo Las economías mundiales De los distintos países Se están ayornando También un poco A la idea de Vamos a empezar A regular la criptomoneda ¿No? Porque es algo Sobre lo que no tienen control ¿Qué está pasando hoy? ¿Y qué va a pasar El día de mañana? Según tus palabras Mirá Bueno Hoy día Está habiendo Una pelea En lo que es Lo descentralizado Lo descentralizado ¿No? O sea Tenés Estados Unidos Bueno Los principales gobiernos Del mundo Que quieren introducir Las estables De ellos O sea Las monedas estables Del ecosistema La cripto del dólar Por ejemplo Exacto Que está a la par Del dólar Por ejemplo El USDT Por ejemplo Está a la par Del dólar Y quieren su propia moneda ¿No? Esto bueno Seguramente pase Me parece que van a De alguna manera Van a regular Gran parte del ecosistema Eso va a hacer Que el precio Fluctúe muchísimo Vamos a tener Tiempo de mucha volatilidad Si Si Por ejemplo Estados Unidos Que es la principal Economía del mundo Sigue emitiendo moneda Como sigue emitiendo Y sigue teniendo crisis Como la están teniendo A través de los bancos Y el sistema financiero Lo más probable Que la gente recurra A por ejemplo A Bitcoin Porque de a poquito Se van interiorizando En su tecnología Y van entendiendo Que es seguro Y entonces Eso va a provocar Un aumento obviamente Porque ten en cuenta Que Bitcoin Por ejemplo Es deflacionario No es inflacionario Es deflacionario O sea Se va emitiendo menos Entonces va a ser Un bien escaso Cada vez más escaso Ok O sea Son 21 millones Que hay Y en este caso Por ejemplo Se regulariza La criptomoneda Si ¿Qué pasa con la billetera fría? ¿Ya va a dejar de existir? ¿Va a dejar de tener sentido? No, la billetera fría está La billetera fría está Si Vos tenés ahí Tus tokens O lo que sea Está Pero vas a tener que empezar A pagar No sé Impuestos Me imagino Como se regulariza Mirá Hay muchas partes Que no pueden ser reguladas Es imposible Que las regulen Por ejemplo Bitcoin Bitcoin por ejemplo Se mantiene a través De la red De mineros En el mundo Que hay por todos lados Hay gente que en su casa Tiene su minero Hay empresas Hay de todo ¿Cómo parás eso? ¿Cómo lo parás? Stop No tenés chance de pararlo O sea Los gobiernos van a Bueno listo Es ilegal Bitcoin ¿No? Te dicen es ilegal Es ilegal hacer minería Vos vas a decir Que van a poder allanar Y encontrar a toda la gente Que está minando en el mundo Es imposible Es imparable O sea Es sinónimo Es libertad financiera Es libertad para la gente Llegó para quedarse Y no creo que puedan ¿Me entendés? O sea Va a haber Una gran volatilidad de precios Sin duda Pero Pero no creo que puedan Contra él ¿Viste? O sea No Eso por ejemplo A mi punto de vista ¿Viste? Sabés que me quedo con la frase esa Criptomonedas Es libertad financiera Y además Es matemáticamente Es perfecto O sea Esto Es criptografía La criptografía Se utilizó en las guerras En la segunda guerra mundial Por ejemplo Los gobiernos Utilizaron criptografía Para Para Investigar Para hacer Comunicaciones Y se está utilizando Eso En esto O sea Es mega ultra seguro La criptografía Son Cálculos matemáticos Recontra complejos Todo eso permite La seguridad En los tiempos que se vienen Porque los tiempos que se vienen No es como antes Que por ejemplo A mi viejo Que tenía local Anotaba Quien le debía Y esto Lo otro en un papel Tremendo Bueno Los tiempos cambian ¿Me entendés? Ahora no Ahora tenés que tener Algo Algún contrato ¿Me entendés? Y ahí está Ahí está la tecnología Bueno Perfecto Buenísimo Uf De esto podemos seguir hablando Todo el día Hay un montón Pero bueno Si querés saber más Sobre el mundo de criptomonedas Seguilo Arroba Iván Benjordunia Él puede ser tu mentor Aprendimos un montón Con vos Iván el día de hoy Te agradezco mucho Que nos hayas visitado Por favor Un placer Y bueno Te tendremos pronto También para seguir investigando Para seguir aprendiendo Sobre este mundo Que como ya dijimos Crece día a día Si no te metiste en esto Ya deberías estar metido Por lo menos Estudiando como te dijo Iván Iván muchas gracias por venir Exactamente Es un placer para mí Y poder Que me brindes este momento Para también Abrirle un poco los ojos A los que están por ahí Que una persona Que esté atrás de cámara Que me haya escuchado Y le haya llegado el mensaje Para mí Con eso ya Ya cumplo Me encanta Bueno espectacular Y bueno ahora Iván Nos despedimos De todos los fanáticos De la música y la tecnología Que nos acompañaron En el día de la fecha Y vamos a cerrar Con una canción Que la viene rompiendo ¿Cómo te llevas con Roger King y la China? Esta pareja Que está haciendo revuelo No solo en las redes Sino que también En el boca a boca En las noticias En el amarillismo Bueno Acá tenés la nueva canción Que da que hablar Tremendo Hipnotizados Como nosotros Con todos ustedes Aquí en la pantalla de CM Como siempre Nos vemos muy pronto Gracias Gracias